pública Gustavo Petro va a estar visitando hoy el departamento, esto lo hará en compañía también de la ministra de ambiente Susana Muhammad. ¿A qué vienen? Pues vienen lo que hemos podido conocer, a realizar la entrega de manera oficial de unos helicópteros que habían sido donados por Estados Unidos con el objetivo de cuidar, de salvaguardar el medio ambiente, especialmente aquí en la Amazonía. ¿Quiénes van a estar a cargo de esos helicópteros? Pues son justamente preguntas que les estaremos ojalá haciendo o esas inquietudes estarán siendo resueltas por el jefe de estado y por ello pues se han determinado algunas medidas especiales de seguridad por parte de la alcaldía de San José del Guaviare y también de parte de la Secretaría de Salud. ¿Qué dice ese decreto que emitió la alcaldía Arley? Sí, en su artículo primero este decreto que es del 080 de 2022 dice que se prohíbe en el territorio del municipio de San José del Guaviare, el transporte de cilindros de gas licuado del petróleo, también así como material de escombros, trasteos, material de arrastre en bolquetas doble troque y químicos como pólvora negra, soda cáustica, ácidos, entre otros. Desde esta medida empezó a regir desde las 10 de la noche de este martes del día anterior y se extenderá hasta el día, hasta las 6 de la mañana de mañana jueves 27 de octubre. En su artículo segundo también establece que se prohíbe la comercialización por transporte de grandes cantidades de puntillas, tachuelas, clavos, así también como también la quema o arrojar en la vía pública llantas de segunda mano y esto también pues todas estas medidas empezaron a regir desde las 10 de la noche anterior. En su artículo tercero dice que se prohíbe la venta de transporte de gasolina en recipientes plásticos, metálicos, bolsas o contenedores. El artículo cuarto dice que se prohíbe el porte y circulación de armas deportivas clasificadas con armas de fogueo y neumáticas. Bueno, esto en cuanto a esas medidas es lo más importante, entonces no habrá, no habrá, digamos, parrillero, autorización de parrillero, se supone, ¿no? Desde las 10 de la noche de ayer hasta las 6 de la tarde de hoy o las 6 de la mañana, ¿a qué hora es la medida? Hasta las 6 de la mañana. De mañana, jueves. Es decir, no podrían estar transitando parrilleros, es la medida, digamos, más importante que nos afectaría a todos aquí en el municipio para que ustedes estén muy pendientes. Eso en materia, entonces, de esas medidas decretadas por la alcaldía por la visita que se estará haciendo hoy. También la Secretaría de Salud ha emitido una alerta verde, una alerta hospitalaria. Sí, a través de la... ... ...